No me gusta traer el pasado a la guía presente No me gusta ser trinacente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo el alma al diablo No me gusta vivir así, así Así como si no volviera, así como si no estuviera Abriéndome palabras puras, todas las mentiras duras de araña en la arena Aquí hay un salido de brazos, callándome la voz del alma a los dos Asumiendo de un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado a la guía presente No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo en un fantasma amante de todos Vendiendo del alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no me lo quieras, así como si no es tu pena Abriéndome palabras mudas, todas las locuras de mi alma reina Partimos de mil pedazos, callándome la voz del árbol a los dos Asumiendome un caso perdido como suma de las dos mitades La lágrima alimenta al río, la cura de las vanidades La luz abriéndose camino para dar olvido a las aledores Así como si no dolié, así como si no estuviera Partimos de mil pedazos, callándome la voz del árbol a los dos Asumiendome un caso perdido So 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 ¡Suscríbete!